Son, son frutos muertos, que pena tengo al hablar De mis frutos, amigos viejos, como los leños de antaño Oh no, no seas incrédulo, usa mi pantalón, siénteme Siente las vibras tan positivas, abre tus alas al abismo Piensa que no es igual el tartamudear Debe cifrar ideas ambiguas Las manos sueltas de ningún lugar Sombras perdidas al brillo del sol Prefiero estar en un fiel rincón Sin torbellinos de maldad Prefiero andar y naufragar solo yo La soledad es bienestar cuando se vive y te aman En cambio hay humanos que piden amor por compasión Son, son frutos muertos, que pena tengo al hablar De mi sangre o de mi raza o de mis frutos, amigos viejos Perdidos en un mundo o desolación y melancolías Perdidos por mujeres, vino y amor Teniendo mil caminos divinos y estar Perdidos, repritos en alcohol Prefiero estar en un fiel rincón Prefiero estar en un fiel rincón Sin torbellinos de maldad Prefiero andar y naufragar solo yo La soledad es bienestar cuando se vive y te aman En cambio hay humanos que piden amor por un fiel tostor Perdidos, repicorninos de maldad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!